Buenas tardes estudiantes, aquí es el profesor Lader García, vamos a explicar de manera sencilla y ciertas recomendaciones sobre la fase 1 de la guía del segundo periodo, importante, a veces me pregunto al profesor cuál es su teléfono, si me preguntan eso, quiere decir que no ha leído la guía, porque mírenlo ahí donde está, a veces se hacen preguntas que no, que están en la guía, ya resuelve, ¿qué va a aprender? Importante leer la primera página de la guía, ahí están los contenidos, el eje temático, dice, bueno, ¿qué voy a aprender en esta guía? Ahí están las fechas, está el logro, miren el logro del periodo, elabora y pronuncia adecuadamente, preguntas y respuestas sobre información personal, trabajo y ocupación en verbo tú y el artículo indefinido. Ese es el logro, pero miren esta palabra, pronuncia, elabora y pronuncia, pronunciar significa que yo debo escuchar, valga la redundancia, su pronunciación de algunos ejercicios. ¿Cómo lo puedo escuchar? A través de un audio o video, pero solicitamos un audio porque ocupa menos espacio, consume menos datos, en fin y demás. Entonces, si algunos solo me envían una imagen de la guía, quiere decir que está incompleta, porque faltan los audios que se solicitan. Es muy importante leer, aquí la palabra clave es leer, leer la guía correctamente. Se requieren unos recursos, ¿cuál es? Claro, conexión a WhatsApp, para las instituciones, diccionarios, sean físicos o virtuales, las guías, bolígrafos, etc. Entonces, aquí están unos desempeños. Ustedes deben saber conocer, saber hacer y saber ser sentir. Hay unos criterios a tener en cuenta, repito, e insisto en la lectura. Se recomienda que todo trabajo escrito sea a mano. ¿Por qué? Porque cuando usted escribe a mano, desarrolla el hemisferio de derechos del cerebro y evidencia en su cuaderno las actividades que se están desarrollando. ¿Ok? Leer todas esas instrucciones, colocar su nombre, a veces es medio trabajo, escribir su nombre, escribir su nombre en el cuaderno y seguir con las actividades. Miren que dice, el estudiante debe cumplir con la entrega total de los ejercicios. Si no envía los audios, está incompleto. Si faltan algunos ejercicios, está incompleta la guía. Ojo, importante, no basta con enviar la guía. A veces se dice, profe, yo le envié, califique. Así que, no, no. El profesor revisa. Y como aquí lo importante es su aprendizaje. Y el profesor puede decir, bueno, muy bien, vamos, te sugiero corregir esto, practica un poco más aquello y envía de nuevo. Entonces, fíjense, realizar las correcciones sugeridas por el docente. Insisto, no basta con enviar. El profesor revisa, sugiere correcciones y usted envía nuevamente. Porque la idea es aprender. La presentación es importante. A veces se envían imágenes muy oscuras, con tachones, borrones, o una letra, incluso en inglés no se entiende. Yo creo que es otro idioma. Entonces, es muy importante escribir claramente y entregar en la fecha. Muy importante estos criterios específicos para que su desempeño sea satisfactorio. Muy bien. Ahí está. Empieza la fase 1. Hay unas preguntas interesantes. Están los tiempos. Responder esas preguntas. Y luego ya hay en el contenido, que son los personal pronouns o pronombres personales. Entonces, aquí están. Está I, que significa yo, you, tú, she, ella, they, ellos, ellas, we, nosotros, o nosotras en su caso. You, ustedes, he, él, it, eso, esto, esa, esta. Veo que muchos cuando me van a leer, me dicen I, I, me pronuncian esto como si fuera español. ¿Y qué logran ver ustedes? ¿Qué dice aquí? ¿Qué logran ver ustedes aquí? Nosotros le ayudamos a ustedes a pronunciar lo más cercano posible a la realidad. Entonces, si ya está aquí el pronombre, vamos a ampliar esto. ¿Cómo se pronuncia? Y tiene una tilde. Vamos a ampliarlo. Entonces, algunos todavía me dicen I, no es I, I. Entonces, apreciado, miren, tengan en cuenta la pronunciación que les estamos dando para que, obviamente, se aproximen a la correcta pronunciación. Entonces, van a la primera pronunciación, I, luego, you, 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 tiene acento en la U, por lo tanto, no van a decir you, no, you, you. Ahí está la pronunciación. Esto lo practican muchas veces. I, 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 you, you. You, 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 you si fuera la T, una D. Dei, dei, dei. ¿Profe, cómo se pronuncia? Ahí está, no hay esposa para saber cómo se pronuncia. Sencillo, aquí está saber su significado, qué significa cada uno, son pronombres personales. En el siguiente cuadro, está más información, ya nos muestra cuál es singular, los pronombres singulares, plurales, se clasifican en persona, uno por eso dice, primera persona es el sujeto, hay, o sea, yo, hay, tiene género masculino y femenino porque una mujer puede decir yo y también un hombre, o sea, significa, se usa para ambos géneros, traducción, yo. Segunda persona del singular, singular es una sola persona o cosa en algún caso, es you, ahí está la pronunciación, también una mujer puede decir, tú le puedes decir a alguien, tú, no importa si sea masculino o femenino, tú o usted. Singular, tercera persona, se utiliza he, she o it. Entonces, aquí está he, es para él, se llama masculino, she para ella, femenina. It es neutro, se utiliza para animales, cosas, lugares, ciudades, él, ella. O cosas, animales, lugares, objetos. Entonces, también hay un plural que tiene tres personas, que es we, you, they. Miren que es plural, aquí arriba tenemos un you, pero es segunda persona que significa tú o usted. Ya acá you tiene un uso que significa ustedes. Entonces, ya cuando usted se expresa para dirigirse a ustedes, al plural, a sujetos en plural. We incluye género masculino o femenino, es decir, significa nosotros o nosotras. Un grupo de chicas pueden decir nosotras y un grupo de chicos decimos nosotros. O sea, ambos géneros. Miren que es más fácil, en inglés solo decimos we, mientras en español tenemos que decir nosotros y nosotras. O sea, son dos palabras diferentes, cambia. El inglés es más fácil en ese sentido. Y they, they, también significa ellos, ellas, en masculino, femenino y neutro. Es decir, yo puedo señalar unos gaticos, unos animales que están por ahí. Y decir ellos, they, ya que es neutro. Es decir, no solo es hombre, mujer, sino puede ser animal. Yo puedo hablar ellos, los autos, o sea, cosas, objetos. ¿Ya? Entonces, masculino, femenino, neutro. Me dicen en los comentarios si esta tablita quedó, ¿Está clara la explicación? Entonces, esto es de práctica y entender la clasificación. Importante reconocer primera, segunda, tercera persona del singular. Y ya primera, segunda y tercera persona del plural. O simplemente saber que el plural es we, you y they. We, we, you y they. Ese es el plural. Y el singular, cualquiera de estos sujetos restantes. I, you, he, she, it. Ojalá, como you está en singular y también en plural, ya sabemos que depende del contexto. You será ustedes. En plural, you significará tú o usted en singular. Una sola persona que usted está señalando, usted, tú. Muy bien. Vamos a practicar también el verbo to be, que significa ser o estar en infinitivo. En infinitivo, ¿qué significa un verbo en infinitivo? Que no ha sido conjugado. Y le agregamos esta partícula antes. To, to, to be. Que ser o estar. ¿Cuáles son los verbos en infinitivo en español? Los que terminan en ar, er, ir. Caminar, dormir, escribir, comer, etc. Ser o estar. Ar, er, ir. Dormir. Miren, este ya aquí, ser. Termina en er. Estar, ar. Y cualquier otro verbo que pueda terminar en... Esas son las tres terminaciones. Entonces, como ya usted sabe pronunciar esto, ya lo vimos anteriormente, no vas a decir iam. Como muchos o algunos estudiantes dicen iam. No, no, no. Ya vimos acá cómo se dice esto. Este pronombre. I, I, I. La guía tiene todo chicos y chicas para que ustedes puedan pronunciar adecuadamente. Entonces, ya vimos esta pronunciación. I am. I am. Que significa yo soy, que viene de ser. Yo soy. Y ha conjugado un presente en afirmativo. O yo estoy. Como también significa estar. Al conjugarlo, yo estoy. Claro, usted no va a decir. Yo ser. Ladder, García. O yo estar en casa. Porque así estuviera hablando como Tarzán. Entonces, vamos a configurar esto. Vamos a pronunciarlo en afirmativo. Entonces, ya yo sé cómo se pronuncia esto. No voy a decir he, he is. No, mírenlo acá. Mírenlo acá, chicos. Ya usted lo estudió. Practicó esto muchas veces. He, he, he. He, 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 he is. Él es. Ya está. Ya está conjugado aquí. Él es o él está. Tiene dos usos. Él es o está. She is. It is. Aquí puede decir it is o it is. It is. We are we. We are, nosotros somos, somos o estamos. You are. Tú eres. Miren que aquí el you se utiliza tanto para la segunda persona que vimos en la tablita como para el plural. Tú eres o ustedes son. Tú estás o ustedes están. Tiene dos usos. Ya que están en ambos. They are. Ellos son. Viene de ser. O ellos están. ¿Ven qué fácil? Entonces, los usos del verbo to be van a depender del pronombre que le antecede. Por ejemplo, el am solo va con I. Con I. I am. El is solo va con esta tercera persona. He, she, it. Únicamente en tercera persona. He is, she is, it is. Y el resto, que es we are, you are, they are, va en el plural. Y con you, que va en la segunda persona. Plural. El are, va con el plural. Usted teniendo claro esto, ya puede resolver estos ejercicios de aplicación. Con una flechita usted señala, ah, he va con is. Y usted va señalando aquí con una flechita con que une, enlaza el pronombre personal con la forma correcta del verbo to be. Y con esto ayudamos a reforzar. Aquí yo también, con base en la imagen, escribe la forma correcta del verbo to be. Aquí está la instrucción, siempre leer la instrucción. Entonces, miren que aquí dice, they, hay una pechita, are. Y ahí le está señalando. Entonces, usted coloca aquí cuál verbo to be va en el cuadrito. Muy fácil, está muy fácil, chicos. Tercer punto. En la siguiente sopa de letras vamos a ubicar estos pronombres personales. Vamos a buscar. Entre más se encuentren, mejor. Se encuentran muchas veces ahí. Escríbelo todas las veces que lo encuentres. Ahí. Y vas a completar las siguientes oraciones colocando el pronombre personal. ¿Cuáles son los pronombres? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Míralos aquí. Pronombres personales. Ya los vimos. Son estos que están aquí. Y ahí están. Ahí están. Entonces, según ya lo que usted vio acá, con qué pronombre. Y el verbo to be va a colocarlo aquí. Los pronombres. Bien. Concentrarse en el verbo que está y cuál va. El verbo to be con cuál pronombre va. Y les sugiero practicar estas pronunciaciones. Y los conceptos. Quinto. Completa las oraciones. Colocando la forma correcta del verbo to be. Sí. Entonces, ten en cuenta el sujeto. Y aquí va el verbo. Pero ojo. Ojo. El pronombre. El pronombre con qué va. Miren. Ya eso lo vimos anteriormente acá. Con qué va los pronombres. Con qué verbo to be. Ya lo vimos acá. Mira acá me están. O sea, que prácticamente la respuesta está en la misma guía. Solo es practicar. Muy bien. Entonces, realizar seis oraciones con el verbo to be. De forma creativa. Usando el vocabulario que ya conoces sobre la familia. Ejemplo. Ángela es. Mira que ya está aquí el verbo to be. Pero la idea del verbo to be es que usted pueda usar todas las tres formas que tiene el verbo to be. Que son estas. Miren. Am. Is. Are. Am. Is. Are. Am. Is. Are. No hagas todos los ejercicios siempre de una misma forma. Decir. No sé quién es mi tal. O sea, esta es una. Es un ejemplo. Ángela es mi hermana. Pero yo puedo decir, por ejemplo. Romeo y Julieta son mis tíos. Ya. Yo puedo hacer una oración de manera creativa. Que incluya plural también. Ok. Entonces, seis oraciones. Acá. Luego, miren lo que dice. Practica la escritura de las siguientes preguntas. Y su Ryan Rojo al verbo to be. Aquí ya hicimos. Vamos a practicar esta forma de hacer preguntas. Porque recuerden que el logro era cómo hacer preguntas. Entonces. What is your name? My name is Felipe Bertrán. What is your name? My name is Gladys García. How old are you? How. How. No how. How old are you? I'm 41 years old. I am. I am. Where are you? Ya sabes pronunciar esto. You. You. Where are you from? I am from Guaranguilla, Colombia. When is your birthday? Day, birthday, my birthday. No digan birday. Porque me están leyendo en español. Y este término ya lo vimos en unas guías anteriores. Y el año pasado. Birthday. Birthday. De cuándo es tu cumpleaños. La persona responde. My birthday is. Es. El 17 de septiembre. Miren lo que dice aquí. Memoriza el significado de las preguntas. En inglés es importante memorizar. Pero esto se logra con la repetición. En la repetición está el arte de la memorización. Entonces entre más usted repita. Ya esto se va a quedar en su cerebro. Memoriza el significado de las preguntas. Entonces se escribe en tu cuaderno cinco veces cada una de esas preguntas en inglés. Por eso repetición. Por eso le sugerimos repetir esto muchas veces. No solo escribirlo, sino pronunciarlo. What is your name? What is your name? What is your name? What is your name? How old are you? How old are you? How old are you? Where are you from? Where are you? Y usted repita, repita, repita. No se canse. Profe, no sé cómo pronunciar. Mírenlo aquí. Ahí está. Es que todo está aquí. What is your name? How. Algunos todavía no pronuncian. Ojo, ojo. No han visto esto. How old. How old are you? How old are you? How old are you? Where are you from? Tienen todo aquí listo, prácticamente cómo se pronuncian. When, when is your birthday? Birthday. ¿Ok? Leer y estar atento. Siempre lo que va en paréntesis es una pronunciación aproximada. Pero cuando pronunciemos esto, vamos a mirar esto para que se nos quede grabado esta parte. What is your name? How old are you? Where are you from? When is your birthday? Y miren aquí lo que de pronto a algunos se les escapa enviar. Envía qué? Un audio. Envía un audio. Haciéndote cada una de las siguientes anteriores preguntas. Preguntas anteriores respondiendo con tu, con tu información personal. Es decir, responde estas preguntas con tu información personal. En mi caso, what is your name? Entonces, tú vas a responder así como acá. My name. Aquí está. How old are you? Y aquí vas a responder con tu información personal. ¿De dónde eres? Aquí respondes con tu información. Si eres de Venezuela, Estados Unidos, Ecuador, Perú. Ojo, algunos hasta han escrito esto. Jóvenes, ustedes como si tuvieran 42 años. Bueno. Muy atento que esto es información personal. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? Ya esto lo vimos el año pasado. My birthday is on. Y escriben el día y el mes. ¿Qué dice? Envía un audio. Ya simplemente un audio que responda. Haces esta pregunta y te respondes. Prácticamente así. Como este ejemplo anterior. ¿Ok? Importante. Este es el único audio de la fase 1. Punto 10. Organiza las siguientes palabras y forma oraciones en inglés. Tenga en cuenta la ubicación del verbo. Aquí están en desorden. Una palabra puede ir al final, en la mitad. Usted va a ordenar esto y la escribe de manera correcta. Siguiendo la estructura. Miren siempre las estructuras que llevan los ejemplos. Miren. Todo está ahí prácticamente. Todo está ahí arriba. ¿Ok? Me van diciendo en los comentarios si todos los puntos están claros. O de pronto alguno. Profe, el punto número tal. No lo entendí muy bien o algo. O ya quedó todo claro los puntos. Me gustaría sus comentarios. Y vamos a la sesión de... Recuerden que vamos a aprender jobs and occupations. Trabajos y ocupaciones. Son... Es vocabulario. El vocabulario es importante para ustedes poder expresar. Profe, no sé cómo pronunciar. Aquí está. House, wife. House, wife. Con la imagen que puedes deducir. House es casa y wife es esposa. No lo podemos traducir así. Es un... Una palabra compuesta. Que si le buscamos un sentido. Esposa de la casa. Más bien en... Ama de casa. To motorcycle driver. Profe, no sé cómo pronunciar. Aquí está. Motorcycle. Motorcycle. Driver. Algunos no van a decir motorcycle driver. No, no. Aquí la tienen. Motorcycle driver. Aquí está. Practiquen esto muchas veces. Pedaler. Pedaler. La imagen logra deducir. Vendedor ambulante. Hair. 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 Significa cabello. Hair dresser. Como... Vamos a arreglar tu cabello. El vestido para el cabello. Hair dress. Estilista. Vamos a darle un estilo al cabello. Estilista. Hair. Dresser. Miren los acentos. Hair. Dresser. No va a ser hairdresser. No. Hair. Dresser. Soccer. Player. 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 No player. Player. Soccer player. Aquí está la pronunciación. Lo voy a repetir muchas veces. Baker. Panadero. Bay. 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 No van a decir secretarii. Secretarii. No. Miren aquí no va la gente. Secretary. 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 Secretarii. Recycler. 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 Mirenlo aquí. Reciclador. Siguen al bañil. Sería brick. Layer. Brick. Layer. Brick. Pintor de casas. House. Que significa casa. Y pintor. House. Painter. House. Painter. No vayan a decir mechanic. Leyendo en español. Mechanic. Mechanic. Acento en la A. Mechanic. Esto lo repiten unas 10 o 20 veces. Taxi. Se pronuncia tal cual. Como decimos aquí en español. Te va a pedir un taxi. Taxi. Una pronunciación figurada. Y driver. Aquí está. Dra. Acento en la A. Driver. Muy bien. Ustedes practicando eso. Luego llenan esta sopa de letras con estas ocupaciones. Que ya vimos arriba. Ubíquenlas aquí. Todas están ahí. Y ya. Esa sería la explicación chicos de la primera fase y recomendaciones. Pueden usar también una herramienta que les he escrito o recomendado mucho. Que les va a servir para su pronunciación. Por ejemplo. Ustedes van a decir el verbo to be. Y aquí está la pronunciación. Está en portugués. No. Vamos a colocarla en inglés. Que no pronuncie en inglés. I am. I am. No es iam. Entonces esto les ayuda a ustedes también. También para pronunciar. Hay varias herramientas. Pueden usar esto. ¿Ok? Entonces gracias a todos por su atención. Y me dejan sus comentarios. Blessings. Bendiciones.